¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas. Bueno, hoy voy a hacer una lista de conmigo. Así que me ven aquí sin nada de maquillaje. Solamente lo único que he puesto ha sido un primer. Este de MAC que estoy utilizando. Y bueno, los lentes de contacto que tengo, los lentes de contacto que me envió Eye Mason Tom, algo así se llama. Bueno, ya después les hablo sobre esos lentes porque no se me va a hacer largo este video. Y bueno, estas dos, porque yo utilizo estas dos. Esta de Lure por la cobertura y esta de acá por morenita. Así que como esta es muy clara, entonces trato de combinarlo para que al menos se vea diferente en mi rostro. Esa es la brocha. Esta brocha es la que yo más uso para aplicar lo que es mi base porque me gusta, aunque me gusta también la de OPV, me encanta, pero como ahorita estoy un poquito apurada porque tenemos que ir al hospital primero. Pero antes de ir a pasear vamos a ir al hospital a recoger los resultados de mi esposo, de lo que le hicieron la endoscopía. Así que primero vamos a ir rapidito. Ya me olvidé sobre qué estaba hablando. Bueno, ahora vamos a aplicar la base y la voy a utilizar así a toquecitos para que me pueda alcanzar en todo el rostro. Como pueden ver. Ok, ya luego que está a toquecito como que ahí compartido en todos lados. Ahora lo que hago es solamente guruguru, como dice mi hija. No solo tener muchas ojeras marcadas ni nada, pero yo utilizo a la misma vez para iluminar. Pero como yo quiero que me ilumine y a la misma vez me dure más tiempo, voy a estar utilizando esta de MAC, la Prolonger, y esta que es de Kate. Vamos a hacer una fusión entre los dos para que me dure más tiempo. Yo para esto voy a aplicar un poco acá, debajo de mis ojos, aquí. Ok, no voy a aplicar la parte de acá porque la verdad cuando salgo así no me gusta mucho. Solamente me gusta debajo de los ojos, sí. Y esta de acá solamente hay que agarrar un poquito nada más porque la verdad... Ay, Dios, se cayó. Porque la verdad cae mucho producto. Y creo que con un poquitito es suficiente. Ok. Vamos a poner... Ay, se quedó creo por aquí. Ah, no, es mi luna. Me equivoco. Ok, ya luego que tenemos esto, entonces vamos a... a difuminarlo. Entonces para eso hay que aprovechar antes de que se seque porque el corrector de MAC se seca bien rápido. Y lo que me gusta de ese es que dura. Entonces como me gusta que dure pero no me gusta mucho el tono que tiene. Ok, hacemos esto. Ok, al menos así lo dejamos. Como pueden ver yo tengo una habitación más grande y ya luego les voy a contar qué es lo que yo hice y ya luego les cuento con más lujos y detalles. Bueno, vamos a tratar... Ya vamos a terminar aquí. Ya que tengo esa parte clara voy a utilizar un polvo compacto para poder empezar con mis ojos. Ya después de mis ojos hago lo que es este... rostro. Aunque como yo sé que voy a hacer un maquillaje sencillo entonces ya empecé con la base. Pero si tú vas a hacer un maquillaje que sea un poco más dramático o marcado haz tu base después. No sé, como tú te sientas cómoda pero es mejor hacerlo después ya que no vas a estar de nuevo retocando la base. Voy a utilizar un polvo translúcido y este es de MAC. Ay, todo se me cae. Ok, yo voy a utilizarlo con una de estas esponjitas y lo voy a aplicar encima para sellarlo y haga su trabajo. Ok, lo dejamos ahí bien empanado acá. Ok. Ok, como yo quiero que me dure bastante el maquillaje voy a estar utilizando este de mis cejas de el de NYX. Este de... Ok, voy a hacer mis cejas porque me veo media pelada por aquí. Así que voy a empezar. Voy a agarrar un espejito para poder ver más... Bueno, ya iba a decir más mejor ya. Para ver mejor. Ahora voy a utilizar un corrector para utilizarlo como base de sombra. Ok, lo vamos a difuminar. La paleta de hoy va a ser esta de acá. Y voy a ir riquísimo. Gana de comenzar. Ok, voy a estar utilizando una brocha grande para hacer un ahumado. Voy a utilizar un color que me encanta que es este de acá. Y lo voy a combinar con un color suave porque no quiero llevar mucho maquillaje tampoco en los ojos. Vamos a aplicar con este... Quitamos un poquito el exceso y vamos aplicando aquí en el párpado móvil y a la misma vez lo voy a extender un poco. Estos lentes que tengo se ven súper regales. Se ven bellos. Difuminar, 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 vamos a difuminar y difuminar. Ahora voy a utilizar un color marrón. Aquí. Y lo voy a aplicar aquí abajo y el toquecito se lo voy a ir subiendo. Vuelvo con la primera sombra y difuminar un poco esos dos colores. Y algo así como un ahumado. Ahora voy a estar utilizando estas pestañas postizas que son de House of Lashes pero las tengo así porque ya no sé dónde está su cajita blanca. Pero bueno, esta es su cajita de afuera solamente que para ubicarlas no está la cajita. Estas son unas más naturales me gustan mucho que ya las estoy utilizando muy seguido y quiero utilizar esta máscara de pestañas y voy a utilizar mi pegamento que muchas me preguntan es este. A ver vamos a pasar máscara aquí arriba paso poco porque luego para quitarme el rímel vaya así que me quede pelona y no quiero así que voy a pasar solamente una pasadita pero ya me manché y vamos a pasar también abajo las pestañas miren son súper sencillas pero me gustan porque se ven más naturales y no quiero tampoco utilizar unas escobas tremendas hoy día quiero utilizar algo sencillo así que elegí esas pestañas ok pueden ver están sencillas pero bueno vamos a pegarlas bien porque todavía está fresco el pegamento y hay que pegarlas muy bien para que no se nos vayan a salir ahí está pueden ver son las pestañas bien sencillitas ahora vamos con la otra ya que tenemos las pestañas ahora voy a quitar con esta brochita el polvo y se queda así lo que me gusta es que deja un buen acabado y hace que te dure más tiempo ojalá que no me achicharre y no me derrita para mi contorno voy a utilizar este de NYX que es súper buenazo se los recomiendo así así es muy bueno voy a utilizar esta brochita y voy a hacer un poco de contorno con este oscuro pero vamos a empezar de afuera hacia adentro y lo voy a poner así difuminándolo y voy aplicándolo ok lo que me gusta es que se utilizan no solo agarrando un poquito nada más ya pigmenta bastante ok pueden ver la diferencia con una marca pómulo y acá no eso es magia voy a hacer lo mismo estoy buscando mi pantalón y no lo encuentro y ahorita hasta que me pelo de frío porque el aire de acondicionado lo tengo que poner fuerte porque con la luz y eso hace que uno se achicharre bueno ahí está más o menos no no estoy aplicando mucho pueden ver solamente una huellita nada más está quedando porque este es muy fuerte ahora voy a utilizar uno que es un poquito más claro y lo voy a aplicar aquí abajo para disimular un poco la super guapada y bueno en la nariz no voy a utilizar aplico solamente un poquito y lo saco voy a difumir bueno voy a reducir un poco mi mi frente les cuento que cuando yo estaba en la escuela ahí me molestaban con mi frente porque era frentona bueno soy frentona pero le voy a dar volumen a mi ven como me están cruzando estos pelitos en mi escuela me molestaban por mi frente y ahí hubo un tiempo que me acomplejé porque a veces mucha gente es un poquito cruel pero luego después no me importa para el rubor que voy a utilizar va a ser este de NYX este pero para abrir batalla hasta que ayer tuve que ayer me logre mi uña abriéndolo ahora si es que no se como se abre tengo que meter la uña la uña y ya me la ando este rasgando ahí ahora voy a aplicar lo que es mi rubor no con esta no voy a aplicar mi rubor con esta brochita de OPV y voy a utilizar un poco porque la verdad pero me pigmenta lo voy a aplicar aquí y lo voy a jalar hacia donde hice mi con mi marqué mi pómulo igual lo hacemos acá bueno cuando yo salgo así no me maquillo mucho no le pongo tanto color así a mi vida en ese momento aunque si hay maquillajes que me he hecho y me los he quedado y eso que cuando comience a maquillar me era peor ok ok el iluminador que voy a utilizar yo ronco por lo que me levanto temprano amanezco así me ronco voy a utilizar este de acá que es de de Gerard este y es el Marilyn bueno la verdad es iluminador pero como dice polvo me confundí pero es iluminador como es un color así más más suave creo que está bien para no hacerlo tan dramático ahí está ven le da una cosa que si no es ahí ahí está y mi nariz también que mi nariz no le he puesto no he hecho contorno lo único que hice fue poner un poquito más de corrector y lo achicó un poquito acá voy a combinar nada más voy a utilizar aquí y voy a poner un poquito en el tabique aunque por la pura lo hago porque no siento que me hacía ningún cambio pero igual ahí está y creo que eso sería todo en el rostro la verdad en el avial ustedes de su decisión de ustedes pueden poner uno claro el que ustedes gusten pero como es acá verano entonces voy a utilizar este de acá que son este se llama déjà vu de bisous y si quiero estar cómoda con los labios elijo bisous así que es este color aunque en la cámara no lo capta bien en este no lo capta bien bueno para que me dure todo el día mi maquillaje utilizo este de acá y me encanta porque aparte de que te hace que te dure el maquillaje también te refresca y huele rico lo dejamos que seque bueno chicas espero que les haya gustado este maquillaje como pueden ver es bien sencillo el maquillaje pero me gustó como me quedó el resultado del rostro se ve bien, ahí me ha gustado como ha quedado porque no ha quedado así como que te tocas la cara y como que sientes que te manchas las manos y me gusta como ha quedado y bueno espero que les haya gustado este maquillate conmigo alícate conmigo y eso así que ya saben que si ustedes quieren más videos como estos déjenme sus deditos arriba y también déjenme su comentario y su petición aquí abajo abajo y en la cajita de información pues se pueden encontrar en mis redes sociales así que bueno chicas eso es todo por hoy gracias por verme les mando un besito bye bye y y y Gracias por ver el video.